Zampa Mira, Poncho, ¿por qué no te llamas el Pollo? ¡Late ahí! A ver si consigo una chava ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? El Pollo conoce mucha chava En todos lados van de ese wey con pura chaval guapa Sí, sí, ¿sabes qué? Ya le voy a hablar, mi hermano, déjame llamarlo Adelante, adelante, ¿cómo está mi pana? ¿Qué pasó, Pollo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ponchito? Nada, acá ando por la casa, qué milagraso ¿Cómo estás? Nada, nada, aquí, wey, aquí en los chavos Tomándonos unos clamatillos Oye, bro, estoy aquí con los panas Y estuvimos aquí, este, pues Hablando de De darle como que una variedad del show Ahí, algo, queremos hacer tipo Como un evento, vaya, pero como una chava Que esté súper guapa Mandé y me dice, oye, el que conoce chava guapa es el Pollo Tengo a la persona indicada Una chava guapísima Muy talentosa Baila excelentemente bien Con un carisma impresionante Es brasileña Es brasileña Es de Brasil Es de Brasil Es de Brasil ¿Cómo está, mis pana? Oye, ¿qué pasó, chavo? ¿Qué tal con esa chava brasileña que me estás platicando? Guapísima Talentosa Baila súper bien Además estuvo en un grupo muy importante Pero se van a quedar todos boquiabiertos O sea que está guapa Guapísima Guapísima Y además con un carisma impresionante Órale Vamos a tu coche Vamos a mi coche Al cabo aquí está cerquita A las misiones Ahí nos acomodamos bien y... A ver qué onda con esa amiga Puede ser Te vas a quedar impresionado, poncho Tiene mucho talento Y baila bien Baila muy bien Trae toda actitud la chava Toda la actitud Ahorita prendo el clima Funciona muy bien el clima Véganse chicos Aquí es donde les digo Ella vive aquí Oye brother Pero cómo vamos a hacer pollo Si nosotros no hablamos portugués No importa Ella habla perfectamente bien el español Vizinho Vizinho Oye qué Fuiste a Brasil ¿La conociste o qué onda? Lo que pasa es que... Me estás hablando mucho de ella Que es la maravilla Es la maravilla Está guapísima Talentosa Baila Canta Además estuvo en un grupo muy importante ¿Se acuerdan ustedes de la canción esa de Beso en la boca? ¿A poco ya estaba en ese grupo? ¿Es de H Bahía? H Bahía Amanda Sibeli Amanda Sibeli Órale Ahí está Hola Amanda ¿Cómo estás Amanda? Perdón estaba la puerta abierta ¿Cómo estás? Está bien Oye Estaba la puerta abierta Traje unos amigos Que te quiero presentar Te quieren conocer Hola chico Hola Amanda Mucho gusto Vale Por fin te conozco El pollo tanto que me ha hablado de ti Hola chico Amanda Guapísima como siempre Me ha hablado muy bien Me ha hablado muy bien Oye Tomando el sol en tu casa Amanda Que rico Lo que pasa es que como estoy de vacaciones acá Pues ni modo ¿no? Aprovechar esta belleza Pues bueno como les había dicho Ella excelente bailarina Canta Y como les dije estuvo en un grupo muy importante Que todo México y todo el mundo conoció Así el de chuchuca ¿no? Así el de chuchuca ¿no? Así el beso en la boca Eso Bueno Fuerte para el norte Entonces Amanda Fíjate que los panas de Venezuela Que son muy conocidos en toda la región también Tom Monterrey los conoce Están buscando una chica talentosa Yo les hablé mucho de ti Yo tengo también Tengo una amiga que habla mucho de ustedes Y para mi es un gusto conocerla Se llama Fernanda Fernanda o la va a tener ¡Fernanda! ¡Fernanda es una amiga mía! ¡Salud Fernanda! ¡Te quiero! No, es verdad Es verdad Es verdad Ella me dijo mucho de ustedes Que son como muy buena onda Que tocan bien Pues bien Vi algo Unos videos de ustedes Le dijo que te estrellamos mucha actitud Actitud Así es pues Es que ahí te va Amanda también Amanda ya los había visto en mis videos Sí Ah ¿no oí están? ¿Y qué tal? Sí bien ¿Y ustedes vieron el mío? ¿Qué pollito lo hizo? Mira no hemos visto nada Yo le dije al pollo A mí no me enseñes videos Yo quiero ver a Amanda en vivo Quiero bailar Porque yo en el video no quiero saber nada Mejor en vivo Así que Yo le dije al pollo Pollo Llegando allá Yo quiero que Amanda en persona O nos bailes Y ahí entonces vemos Cómo podemos hacer para hacer esa fusión Brasil, Venezuela, México Así es Brasil, Venezuela Y México Por ejemplo Los tengo que andar presentando yo ¿no? Oye Entonces imagínate la fusión es muy buena Muy buena Como ven Amanda es fanática de Mickey Mouse ¿eh? ¿Eso? A mí no Muy bien Fanática de Mickey Mouse Ja 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 Ay de verdad Es de verdad Mickey Mouse Y Cuidado que muerde ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Yo ya la vi en vivo Mucha gente la vio en el Ananá bailando Aparte Muchísima gente la ha visto en Chile La conocen muchísimo en Brasil En toda Sudamérica Y obviamente en toda la República Mexicana Estamos con una celebridad No, no es así Yo no soy celebridad Es muy modesta, te voy a decir Es una celebridad, pero lo mejor es que es súper sencilla Ya lo pueden ver, nos recibió en su casa Está la puerta abierta y me metí como si fuera mi casa Y no te dijo nada Pero es un castigo ¿Qué es eso o qué? ¿Qué necesito hacer? Hay de cuenta que es un castigo Es un castigo, es por eso estamos aquí todos los panos completos Ay, qué vergüenza, soy tímida No, 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 tú estás aquí en confianza Aparte estamos nosotros cinco No hay más gente ¿Un castigo, una vueltecita? Una vueltecita, primero una vueltecita Vueltecita, vueltecita Mexicano, mexicana Directamente desde Brasil ¡Amanda! ¡Morena! Puse, puse, puse ¡Qué buena puse, señora Amanda! ¡Buena Amanda! Entonces, ¿qué no vas ahorita a bailar? Mira, la verdad te cuento un secreto Mi fuerte son los movimientos de cadera Ok Entonces, como que el movimiento ahí está No estoy con el traje más apropiado, ¿no? Pero yo creo que con ese traje está perfecto, ¿eh? No, 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 mira No, 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 mira No, 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 mira No, 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 mira ¿Cómo, cómo voy a ponerme de espalda, no? Porque Oye, ya vaya Exacto, se le movió Este es un brócoli enorme Ya, entonces, ¿qué quiere que baile? Ya, cánteme Cánteme Algo de, yo digo que algo Algo que te identifique Algo de tu país Algo de lo que sea tu fuerte Mucha gente ya vio mi video De Amanda, Sibeli y Pollo, na, na Que está, wow O sea, todos se quedaron así, boquiabiertos Vamos a ponerte algo de música brasileña Y ya no empiezas a bailar Ok No está en Vica, puede ser Exacto, una samba Dale ¿Cómo vieron? ¿Cómo ves, Poncho? Mira, sinceramente Este No, pero sigue firmando ahí Porque yo estoy viendo Que sí trae buenos movimientos De cadera Trae Lo que me encanta Lo que más importante La que me encanta Es su piel Cómo es tan sedosa Tan, tan, tan Tan tonificada Entonces Qué buen baile tiene, Amanda Yo no sé Vamos a preguntarle a los padres A ver qué les parece, muchachos Cómo ven ustedes entonces Para empezar a trabajar Con pollo Tocayo Tocayo Excelente 100 puntos Muy buenos movimientos de cadera Muy bonita piel Un cuerpo muy bonito Tiene talento Tiene carisma ¿Qué más queremos? Pan Oye, ¿sabes qué? Ella tiene mucha actitud Me encanta Bueno, entonces Yo creo que todos los panas Ya como que dieron el visto Bueno, Amanda Entonces a mí En lo particular Me gustó también Yo creo que entonces No sé si podemos hacer algo chido ¿Cómo ves tú? Podemos probar algo, ¿no? Me gustaría Así vamos a unir Brasil con Venezuela Yo creo que estaría bien chévere, ¿no? Y México Y México Oficial, el pollo latte Pero yo creo que ya Porque estamos todos acá en México Y somos todos mexicanos de corazón Que lo más que vale, ¿no? Y más regios, eh Regiomontánea De Monterrey Ya nosotros de hecho Somos regiosolanos 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 Regioleña Mira, qué bueno Ya Amanda Entre Amanda y yo Hay una buena química A ella le gusta mi pelo ¿Cómo disfrutas? Oye, déjame decirte Los venezolanos eran un tímido Amanda, déjame decirte Así como tú tienes muchos fans Los panes de Venezuela Tienen muchas fans Que los quieren mucho Las chicas de aquí Lo sé Entonces va a ser una muy buena fusión Si se unen Si se concreta Los panas Amanda Sibeli En escenario En presentaciones Vamos a hacer el trato Yo creo que hay que Ponernos a ensayar Entonces ya Es un hecho Amanda Sibeli Y pollo Y pollo Y pollo En México Venezuela Y Brasil Unidos Aquí en México En Monterrey Y esto se va a poner bueno Así que ¡Sí! Amanda, ¿por qué? ¿Qué te importa no está bueno? Pero no, ¿qué tenía que decir? No, era como ¡Sí! Bien, chévere ¡Chévere! Ya pensé la gente Que tuviste un gorgamo ¡Sí! Eso no es así Bueno, ya Vamos de nuevo Vamos de nuevo Bueno, señores En esta oportunidad Se unen México Venezuela Y Brasil Así que Monterrey Aquí te vamos Y un Dos Tres ¡Apitud! ¡Apitud! ¡Apitud!